Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nada que calme este dolor No hay nada que calme este dolor Hoy de tu todo mi ser, todo mi amor te lo entregué El amor que te profeso fue más puro que nunca Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Bravo, bravo, bravo Ya, ya, aquí te espero El día que me olvides alma mía No sé si existirás en mi verano Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría yo arrancar Mi vida yo la haría arrancar Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nada que calme este dolor No hay nada que calme este dolor Hoy de tu todo mi ser, todo mi amor te lo entregué El amor que te profeso fue más puro que mujer Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen se llegaran a romper